Hola que tal damas y caballeros, no sabemos si estamos en vivo, ramas y caballeros, donde están, conéctense Oye, pero no estoy viendo si están vivos, oh my friend, a ver, si ya voy a checar Bueno, 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 conéctense, no miro a nadie, hola, 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 hola Sabemos que están conectados ahí o no ¿Qué tal? Hola, manden de los mensajes ¿Quién es? Oh, si estamos en vivo, orale A ver, ¿cuántos estamos conectados? Este, ¿quién quiere que le mandemos saludos? ¿Eh? ¿Cuántos estamos conectados? Vamos a esperar a que se conecte cuando de perdido unos 10 para transmitirle nuestra música sencilla Y con mucho amor, a ver, ¿quién quiere que le mande saludos? Aquí son 4 personas conectadas, 6 personas conectadas Les sugiero a todos mis amigos A ver, para el primero que nos escribió, se llama Roberto Sánchez Saludos mi amigo desde Puebla, saludo mi hermano, aquí estamos Otro saludo para Pedro, el costeño Aguilar, saludo para usted Delgado, también saludo, hola, hola Pedro, saludos, aquí andamos mi hermano No, este, se escucha el sonido del bajo Este, órale, ya llegamos a las 10 personas, compartan nuestros videos ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado? Este, ya quieren que empiecen a tocar Saludos, Manny, Méndez, saludos para usted Aquí estamos completamente en vivo, vamos a tocar este tema para todos ustedes Que llegó el coronavirus, ¿no es cierto? Ese es puro cuento Queremos que pasen esta noche, tarde noche, inolvidable Compartan para que nuestra música llegue a más seguidores Por favor, Dios los va a bendecir con muchos hijos Este, por favor, apóyenos Este, para que se escuche mejor Conecten la bocina, el teléfono a una bocina Y se va a escuchar súper mejor Con el audio un poco más mejor que con el teléfono Bueno, vamos a empezar con este tema A ver si nos sale Y nos va a salir y dice Échale miedo, mi hijo Tres, cuatro ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, pochito! La cumbia que te traigo para que muevas la cocina Muevas la cocina, muevas la cocina La cumbia que te traigo para que no bailes sola Mueve la cacerola, mueve la cacerola La cumbia que te traigo para que muevas la cocina Muevas la cocina, muevas la cocina La cumbia que te traigo para que no bailes sola Mueve la cacerola, mueve la cacerola Cumbia, cumbia Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dale mamita linda, móveme la cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dale mamita linda, móveme la cacerola Cumbia, cumbia Llegó la cumbia La cumbia que te traigo pa' que muevas la cocina Muevas la cocina, muevas la cocina La cumbia que te traigo pa' que no bailes sola Mueve la cacerola, mueve la cacerola La cumbia que te traigo pa' que muevas la cocina Muevas la cocina, muevas la cocina La cumbia que te traigo para que no bailes sola Mueve la cacerola, mueve la cacerola La cumbia que te traigo para que no bailes sola La cumbia que te traigo para que no bailes sola Dale mamita linda, mueve la cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dale mamita linda, mueve la cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dale mamita linda, mueve la cacerola Cumbia, cumbia Sabor Ahí estamos, ahí estamos A ver toda la raza, toda la raza que se está conectando A ver, a ver, a ver, a ver Cuántos somos, a ver Compartan por favor que Dios los va a bendecir con más hijos A ver, dice aquí de, a ver Aquí estamos saludando a Corina A ver, a ver mija, para que se oiga un poquito diferente Mira, mándale un saludo allá en el micrófono este de Ponchito A ver A ver un poquito, ¿quiere ser? ¿Quieres ser? ¿Quieres agua? Digo Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? A ver Pónganla ahí, me encantan, compartan, no sean gachos Ándale Todavía que le estamos divirtiendo, ¿verdad? Acércate un poquito Pedro, Pedro DJ Costeño Aguilar dice, una buena cumbia Eso Delgado, 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 delgadito, Mayrin Dice, hola, hola Alfonso Saludos desde Veracruz Crónica del Sureste Y el sax, ahorita viene el sax Tranquilos, tranquilos Uy, ahora sí me cansé Gracias, Julio Hernández Dice, saludos, muy buen ritmo Y saludos para Jeremías Escribano Eso Esperemos que compartan toda la música Compartan, compartan, no sean gachos Compartan porque si no, Dios no lo va a ayudar con más hijos, ¿eh? Oigan, seguimos avanzando con más temas Recuerden que esta noche, vamos a forzándolo Mejor Recuerden que andamos, este Para que se olviden un poco de la pereza del coronavirus Mándenlo a Chihuahua un baile Nosotros vamos a estar aquí, mira Estamos compartiendo saludos para Samuel Ortogosa No, Ortega No, Ortogosa o algo así Cumbia, cumbia del virus Esa me la voy a componer al rato, mi hermano Cumbia del virus Ahorita cuando se me calienta la voz ya hablo hasta más fuerte Bueno, le voy a bajar un poquito porque siento que está como muy high Bueno, saludos ahí A ver, saludos, saludos, mi hermano Vamos a tocar otro tema para todos ustedes Saludos para Julio Hombre, ya hacemos 20 Compartan, compartan, por favor Échenle en ganas, por favor A compartir porque si no Si no, no, pues no No vamos a seguir avanzando con nuestra música, ¿verdad? Vamos a tocarle un siguiente tema para todos ustedes Algo Que, este, está bien rico y sabroso Vamos a tocarle Vamos a tocarle algo Algo muy bueno A ver, ¿quién quiere que le mande saludos? ¿Quién quiere que le mande saludos? A ver, conéctese, por favor Conéctese Julio, Julio Muy bien, saludos los Jordan Aquí estamos, mi hermano Tratando de De darle De compartirle nuestra humilde música, ¿verdad? Porque Está cabrón Esta cuarentena no tiene de la madre Bueno, pues vamos a Vamos a tocarle Algo que nunca pasa de moda Y, este Los dos empezamos Y dice Y dice ¿Está prendido? Vámonos Y dice Tres, cuatro Conozco una negra Que las afloja Que las afloja Bailando que no está floca, gozando que no está floca Rimiendo su cadera Pero mira, esa niña se lo mueve y se la foca Su cadera, esa mujer la se me antoja Y no para, no para de bailar Pero mira, esa niña se lo mueve y se la foca Su cadera, esa mujer la se me antoja Y no para, no para de bailar Conozco una nera que la saplo Que la saplo, está bailando Que la saplo, está gozando Que la saplo, está rumiando Conozco una nera que la saplo Que la saplo, está bailando Que la saplo, está gozando Que no está apuntando sus caderas Pero mira, esa nera si lo mueve se la afloja Sus caderas a moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nera si lo mueve se la afloja Sus caderas a moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Esas caderas se les aflojan Y a la muchacha cuando baila se me antojan Esas caderas se les aflojan Y a los muchachos cuando bailan se mantorran y dicen Cumbia, cumbia 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 Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia 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 Cumbia, 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 cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Y de cumbia a cumbia, y como vaya la bailarina, suave, suave, suave. ¡Ahí! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esta es amor! ¡Este! ¡Cumbia, cumbia! ¡Este! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cómo la está pasando la gente! Manos arriba, manos arriba, manos arriba, bien arriba, bien arriba. Y mueve la batidora, mami, mueve tu batidora, y mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve tu cuchi cuchi. Y mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve tu cuchi cuchi, y mueve tu bailarina, mueve la boba, sa, sa, ra, y dice. La cumbia esa fue sana, pa' que bailes con gana, la cumbia esa fue sana, pa' que bailes con gana, así dice. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Saludos para José... José Alberto, eso, Patricia Beltrán, allá, saludos para allá, ti tía. Para él, sólo para todos. Disfruten porque ya nos vamos, ¿eh? Vamos a transmitir en YouTube, porque allá nos espera un mundo de gente. Y seguimos con el ritmo para todos ustedes. Nunca pasa de mola, vamos a, vamos a cambiarle Vamos a cambiarle, vamos a cambiar el ritmo Y dice Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Eso, vamos a tomar agua Aplaudan porque ya nos vamos Bueno compañeros Que les gusta la buena música Una más y vamos a transmitir en Facebook Perdón, en YouTube Porque ahí nos están esperando Eso que es un siguiente tema para todos ustedes Y nos vamos para Vamos a tocarle una Una para todos ustedes Una más tranquila A ver si me acuerdo de esta cabrona que tiene tiempo Vamos a tocarle Una tranquilita Que Esto para que todos estén ¿Te acuerdas? ¿Esto no? No Sí Vamos a tocarle Vamos a tocarle algo suavecito Para que todos los que Por favor Por favor Suscríbanse en YouTube Porque allá está Se está poniendo Bueno Papá ¿Sale? Saludos para todos ustedes Vamos a tocar la última Y nos vamos para YouTube Porque allá nos reclaman A ver Interrumpimos este breve programa Para anunciarles algo muy importante Saludos para Chablito Mi tío Chablito Mi tía Pasita Que nos están mirando Órale Saludos para usted Que el ánimo no te caiga Aquí estamos Párense del colchón y de la cama Y pónganse a bailar Le quiero mandar un saludo En esta transmisión A mi hermana Paulina Acevedo Serrano Que vende un hilay Que es muy Sus productos son muy buenos Y así que Yo también Cuando me siento un poco mal De la voz Y con su producto Me alivian un chingo Ahí se la recomiendo Búsquela Paulina Acevedo Serrano Le voy a mandar un saludo También para allá Para Antonio Acevedo Serrano Que se encuentra allá En su rancho Para mi hermano Carlos Acevedo Serrano También Este Le quiero mandar un saludo Para él Para todos Mis sobrinos Mis sobrinas Everybody Dijeran ustedes Vamos a tocar el último tema Esperemos que Esto sea de su grado Vamos a ver si nos sale Y dice Vamos a ver si nos sale Porque ya nos vamos Porque aquí hace mucha Hace mucha calor A ver como se oye el audio Por allá Nadie nos dice Como se oye el audio No nadie Y dice Ahora a ver si esta canción Siempre me pongo nervioso Porque siempre la voy Y dice Ready Dice Ahí estamos Ahí estamos No la hemos practicado Esa casi Cuando Cuando A ver Saludos para quien No veo No traigo mi lente Allá Pá Me pegaste Vamos a cantar una canción Que tú cantas Vamos a cantar una canción Para que ya Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Un poco Medio 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 Pero ahí estamos A ver A ver Hola mija Bueno A ver Más Bueno Probando Más A ver Bueno Uno, dos, tres Probando Eso Eso Que se oiga bonito Vamos a Vamos a tocarle una canción Esa Que nunca A ver si Está listo Está listo El ánimo no decaiga Mijo Oye Oye Cuando hablo Así Me dio fuerte El oído Como que Uff Y me abre Bueno Vamos a Tocarle más música Porque ya nos vamos Esta es la última Porque la otra La calabacíamos Y dice Pero estamos en vivo Todo se vale En esta opción Y dice Yo entro Y dice Cumbia Párense del mueble Párense del mueble Y muévanos Hey 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 Hay Digo que me muevo Un ritmo Que pasa bailando Todos su pareja Todos Vamos a rozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos Ten alto Y grite Grite con locura Baila Baila Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Sé que He sentado Todos Vamos a Bailar Algo Que me muevo Un ritmo Que pasa bailar Tome Todos Su pareja Todos Vamos a rozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve La cintura Todos Las manos Ten alto Y grite Grite con locura Baila Baila Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Sé que He sentado Todos Vamos a Bailar Baila Baila Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Sé que Sin igual Todos Vamos a Bailar Ahí estamos La cumbia La cumbia Vámonos Hay que Un solo tono Un solo tono A ver como la baila la bailarina Y dice Rumba 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 Rumbum Rumbum Pero rumba Y la cumbia Se baila así Y la cumbia Para abajo Para abajo Viene abajo Viene abajo Viene abajo Viene abajo Viene abajo Viene abajo Aquí estamos con el Carte de Santa Hola, hola, hola Aquí estamos Aquí estamos Se me escuchó la voz así Se la perdieron Ni modo Lo siento por ustedes Porque no van a abrir los cruces Para aquí Ah, uy, uy Vamos a tocarle El último Porque ya no vamos a transportar Este, a ver A ver, a ver ¿Con qué lo dejamos? Y nos vamos Rumbo a la casa Vamos a A ver ¿Cuál quieren escuchar? ¿Quieren escuchar karaoke? ¿Quieren escuchar cuál? Este ¿Borracho y loco? No, esa la toca tu tío Carlos Esa en la acordeón Ok, pues vamos a Vamos a este Vamos a pasar a un otro Otra este Canción Otro tema A YouTube Ahí síganos por favor Conéctense en YouTube Alfonso y los Jordans Oficial Ahí ahorita vamos a transmitir Un poco allá también Porque nos están esperando Gracias, bendiciones Yes Nos vemos Cuídense Gracias por escucharnos Lávense las manos